La vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe, y un conductor llamado Dios. ¿Ya se hace un patatón? Sí. Dios es el conductor de todas las cosas. Ahora, ¿quién le dio? No vamos a ver quién le dio. ¿De Guasalirías? Ese es el asunto. ¿De Guasalirías, mamá? ¿Saltos días? ¿Será verá que ese es el asunto? Déjalo, déjalo, claro, ya él está afuera. Déjalo, déjalo. ¿Qué pasa? ¿Está muriendo ahí? Ah, ahí la tarea. Tráemela para yo verla, para avisarla. Tráemela, el bolígrafo y el huele. No, no, muéstrame la idea. Aquí dice, mi amigo mío, escoger paz viene con un momento de despedidas. Ángel, 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 ángel. Ya, ese es tu, mamá. Entonces, escríbelo más veces, hasta allá va. Ya él sabe que está abajo. No, no te me pare de ahí. Número, ángel, 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 ángel. Aquí no van a hallar todo con la creta sin la vallos. Quieren una para el salón. Levanta también una mega en un salón.